Bueno, en primer lugar quiero expresar una disculpa a los usuarios de TercerMilenio.tv y a aquellos que adquirieron el evento por BigWitness.mx, ya que se generaron algunos problemas por saturación. Raúl Araya, quien es el director general de Lógica, el servidor que aloja a TercerMilenio y también a BigWitness, pues que nos den una explicación sobre lo que sucedió, Raúl. Claro, ayer estuvimos monitoreando el servicio desde el inicio del evento, por ahí de las seis de la tarde empezamos a recibir una saturación importante de los servicios. Al principio pensamos que era una situación mal intencionada, pero con el evento de ataque de la última vez nos aseguramos de blindar perfectamente los servidores y los servicios que estaban siendo ejecutados en los servidores. Pero para el evento de BigWitness específicamente se dedicó una infraestructura especial. Se hizo una gran inversión en conexiones de fibra óptica y en velocidades de memorias y procesadores y este tipo de cosas. Pero por el lado de TercerMilenio básicamente empezamos a recibir decenas de miles de accesos tratando de conseguir el documental, tratando de conseguir la señal en vivo. Ni siquiera se trató de que la señal estaba siendo transmitida de mayor cantidad de lo que normalmente se requeriría, sino que eran decenas de miles de usuarios que tenemos en TercerMilenio tratando de conseguir la información que estaba siendo transmitida también por BigWitness. Y como se trata de la misma base de datos, aunque los sitios están en diferentes servidores, pues colapsaron la base de datos. Logramos identificar el problema acerca de las ocho y media de la noche. Aplicamos las correcciones a través, digamos, de unos 10, 15 minutos. Y como nos dimos cuenta exactamente de qué era, pues levantó inmediatamente. Hubo un porcentaje importante de la transmisión que no se logró específicamente, más o menos una porción de la mitad, ni siquiera en el inicio, porque al principio sí hubo, sí estaba la señal, estaban nuestros conductores haciendo la presentación, todo el previo. Todo eso funcionó muy bien. Fue exactamente cuando empezó el evento que los usuarios de TercerMilenio empezaron a accesar, pero por miles. Tenemos una base de datos muy grande de personas que trataron de conseguir la señal a través de TercerMilenio. O sea, BigWitness funcionaba bien. Todos trataron de entrar por TercerMilenio, adquirir el evento, y esto fue lo que bloqueó por completo a ambos sitios. Sí, y nos bloqueó a ambos sitios porque, aunque estaban en infraestructuras diferentes, incluso en lugares diferentes, la base de datos era la misma. Es decir, los usuarios registrados para BigWitness, pues estaban registrados en la misma base de datos de TercerMilenio. Y la saturación, como decía, ni siquiera se dio por propósitos de la transmisión del streaming, sino por el intento de acceso a los servidores. Y como esto se hacía una y otra vez, pues el servicio ni siquiera fue que colapsó completamente, sino que ralentizó todo el servicio en general. Cuando lo identificamos, bajamos el sitio de TercerMilenio para poder liberar los recursos que requería BigWitness. Inmediatamente levantó y muchísimas de las personas pudieron disfrutar el evento de más o menos de nueve y media a doce de la noche. Eso se restableció completamente el servicio. Al principio pensamos que había sido un ataque malintencionado como habíamos sufrido hace un tiempo, pero definitivamente tenemos que descartar esa posibilidad porque monitoreamos los servicios y monitoreamos los ataques y no había ningún ataque específico para ayer. Bueno, pues queremos ofrecer una disculpa nuevamente a todos. Estábamos preparados para ello, pero desafortunadamente no sé si fue falta de información o la costumbre de los usuarios de entrar por TercerMilenio y de manera tan grande, tan masiva que colapsó. Sin embargo, a partir de esta misma semana hemos ya estado transmitiendo todo el evento para todos aquellos que se registraron o que se quieran registrar para que lo puedan ver. Y aquel que no esté satisfecho buscaremos cómo o bien reintegrar su dinero o bien pues quizá a dirigirlo hacia una suscripción de TercerMilenio. Ya trataremos de satisfacer a todos aquellos porque la idea de TercerMilenio es siempre que usted esté contento. Muchas gracias Raúl. Muchísimas gracias.